Los tres casos de malaria detectados en la región Brunca y un nuevo protocolo sobre el manejo de esta enfermedad propiciaron un marco idóneo para un taller que se realizó aquí en Pérez Celedón y que reunió a funcionarios del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social de toda la zona sur del país. Por la importancia que esto reviste, pues consideramos que era oportuno actualizarnos para estandarizar conocimientos y manejar todos el mismo criterio. Hoy contamos con la presencia de dos asesoras de la Organización Panamericana de la Salud que son especialistas en el tema y que nos han estado aclarando dudas, explicándonos. Durante este taller, el personal de salud recibió información sobre el manejo de la malaria y el camino hacia el objetivo de eliminación para 2025. Claro que es valioso, tenemos que empezar a pensar en malaria. Tenemos malaria aquí en la región Brunca, en Pérez Celedón. Ante la aparición de un nuevo caso autóctono se nos abrió un foco y por eso estamos aquí todos reunidos en una capacitación que venga a refrescar conocimientos y pues a cambiar el chip, ¿verdad? A que todo el mundo empiece a pensar en malaria. Donde estamos viendo toda el área geográfica, donde han existido casos, también donde tenemos el vector, porque eso es una enfermedad que se transmite a través de un vector y entonces eso nos hace focalizar las actividades de un trabajo integral, que creo que el punto más importante aquí es el trabajo integrado entre cada ministerio, para el abordaje del tema y por supuesto que también de la comunidad. Para la dirección regional del Ministerio de Salud, este tipo de encuentros son fundamentales por las características que tiene la región Brunca. Y es importante porque al final la región sur, ¿verdad? Que es de Pérez Celedón hasta Paso Canoas, pues somos foco de entrada de un flujo migrante que tenemos, tenemos condiciones propicias para que exista el zancudu y pues todos tenemos que manejar los mismos criterios de manera estandarizada para que trabajemos bien armonizados. Este taller se realizó durante dos días.